Estoy muy emocionado, pero profundamente emocionado. Lo que se ha generado con esta injusticia es que la gente se levante y que se produzca esto. Luego de la condena al doctor Leandro Rodríguez Lastra, varias ONG Pro Vida están trabajando para movilizar las calles a su favor. Varias de ellas se reúnen en el Congreso de la Nación para demostrar que la ola celeste sigue creciendo. ¿Cuál fue el propósito de esta marcha? Bueno, básicamente manifestarnos en la defensa de Rodríguez Lastra. Creemos que lo que hizo el juez Meiner fue un acto de injusticia total y totalmente lejos de la legislación. Por lo cual, ante la condena que recibió hace poco, nos vimos movilizados y todos sentimos la necesidad de marchar nuevamente en su defensa. Sin duda esto va a ser apelado. Confiamos que la Cámara va a tener el buen criterio de revertir este fallo que es notablemente injusto e ilegal. Hay cuatro instancias más todavía en las que se puede pasar la causa y entendemos y creemos que nuestra justicia tampoco es tan ilógica de condenar a un médico por salvar una vida. Un recurso que tenemos que decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es algo insólito. Con la presencia del doctor Leandro Rodríguez Lastra y varios referentes Pro Vida, la marcha dio comienzo en la Plaza de Mayo, recorriendo varias cuadras hasta el emblemático Congreso de la Nación. ¿Qué propuestas tienen para este año? Estamos trabajando mucho con la mujer que cursa embarazos vulnerables, estamos trabajando en equipos interdisciplinarios que podamos ayudar y conectarlos con el Estado. También creemos que es el momento de tener una participación política para que todo este movimiento tenga una representación que nos permita llegar al lugar donde se toman las decisiones. Creemos que hay una enorme mayoría, según las últimas encuestas, más del 60% de la población argentina estaría en contra del aborto legal. Y además hacemos seguimiento parlamentario, acompañando a los legisladores para que comprendan cuál es la dinámica que hay detrás del aborto y para que puedan legislar bien. Espera que la gente se acuerde, en el momento de votar, tienen que buscar a los candidatos cristianos que estamos a favor de la vida. Quien está en un Estado de Justicia, sepa que hay todo un país que ya decidió, que ya opina que va a defender la vida y que valora la vida. Y me parece que lo va a hacer reflexionar un poquitito antes de volver a atacar a un profesional. Los médicos salvamos vida. No vamos a ser cómics en la decisión de quién vive y quién no vive. Nos negamos firmemente a penalizar arbitrariamente una vida humana que la adivinó por nacer. En año electoral no pasa desapercibida la campaña Con Aborto No Te Voto, en donde por redes sociales circulan fotos y videos de funcionarios compañeros verdes alertando a los pro vida de su posición. Una vez más, la iglesia en Argentina defenderá la vida, no solo a través de las marchas, sino a través de su voto. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Cole.